Gloria a Dios, Aleluya Damos gracias a Dios por tenernos aquí en su casa de oración, Amén ¿Cuántos están contentos en la casa de Dios? Y cuántos están contentos los que no han venido al culto de doctrina Y se han quedado en su casa, cualquier cosa menos en el que da la vida Gloria a Señor, pero no están acá para que levanten la mano, Aleluya Hoy día debería estar llenecito ¿Por qué? Porque con los miembros se llena totalmente Pero está menos de la mitad, ya es un hombre Y quieren ser salvos, ¿ah? A ver, vamos a leer aquí la palabra de Dios Y vamos a escuchar una revelación que ha tenido un hermano Es un diácono García, creo Primero vamos a leer la palabra de Dios Luego vamos a escuchar el testimonio Y hablar algo de lo que la Biblia dice Amén Referente a las ovejas y los cabritos Las ovejas están aquí, obedeciendo el culto de doctrina Dejaron la familia, el trabajo, el negocio Y se han venido a la casa del Señor Los cabritos por allí están ¿Quién vive? Aleluya Vamos a ponerlo de pie En San Mateo capítulo 25 Versículo 46 Gloria al Señor Aleluya Ahora su Santa Biblia Y haga lo que la Biblia dice No lo que usted dice No, no, no Aleluya Haga lo que la Biblia dice Ahí en Chota ya no ha pasado cena un miembro ¿Por qué? Porque participó en política Que es del mundo Ha postulado de alcalde en un distrito Y ha ganado Que maravilla ha ganado Ya Dios me iba a permitir que gane ¿Quiere hundirse? Que segunda fue más Gloria al Señor No va a pasar cena Hasta que termine su periodo de alcalde Y se arrepienta Y se convierta de verdad al Evangelio Ese no se ha convertido de verdad Se ha convertido de mentira Usted no se convierta de mentira Conviértase de verdad Guardando los mandamientos de Dios Aleluya Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios Y felicitamos al alcalde Ya no es miembro Pero si es alcalde De un distrito Gloria al Señor Aleluya San Mateo capítulo 25 Versículo 41 Dice la palabra de Dios Leo en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo E irán estos Al castigo eterno Y los justos A la vida Eterna Levanta su mano para Dios Y a tus ojos Comienza a decir Gloria, gloria, gloria a Dios Glorioso Dios Y Padre Celestial Míranos con piedad Señor Y ayúdanos Señor Ten misericordia Ten piedad Bendice Señor A todos los hermanos y hermanas Que han venido Al culto de doctrina Hoy día lunes 27 de noviembre Si Señor Bendice Señor Purifícalo Señor Para pasar una cena digna Este día viernes Que la cena en tu casa de oración Iglesia Pendejo Gostar a cosecha En este lugar de El instinto de la victoria Donde está la sede nacional Y en todas las iglesias Pendejo Gostar a cosecha Que van a pasar En Olmos Salas En Motupe En Piura Y en otros lugares Confirma Así la bendición En el nombre de Jesús Y reprendo demonios Reprendo espíritu humanino Sal demonios Sal espíritu mundo Salga en el nombre de Jesús Amén y Amén Tomen asiento Gloria al Señor Aleluya Gloria al Señor ¿Quién vive? A su nombre Gloria al Señor Ahora vamos a tener aquí La presencia De nuestro hermano diácono Que nos va a contar Un sueño que ha tenido Y escuche Con mucha atención Porque eso está escrito acá Yo también les conté Un sueño hace un tiempo No mucho tiempo Que se oscureció la tierra Pero de mi cuerpo Se da la luz Eso me va a soñar Vean Y cuando Cristo venga La tierra se va a oscurecer Durante cuatro días Una vez que se oscurece Es la señal que ya En el viernes O al tercer día O al segundo día El día Ni la hora Nadie lo sabe Dice la vida Vamos a recibir a nuestro hermano en Cristo Con un fuerte aplauso Para el Señor Jesús Cuente su testimonio Gloria a Dios Saluda a todos los presentes Con la paz del Señor Jesucristo Amén Aleluya Les voy a contar el sueño Que he tenido El día de hoy Gloria a Dios El sueño es que yo salía A mi trabajo Salgo a trabajar en mi taxi Aleluya Y luego se empieza a oscurecer todo Se oscurece todo 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 Y entonces Pero yo no estaba en oscuridad Sino que De mi salía una luz Que alumbraba Yo no estaba en oscuridad También veo a mi hermano Que estaba junto conmigo Y él se apartaba de los caminos de Dios Y este Y está volviendo a congregar Y entonces La luz que salía de mi Lo alumbraba a él Y él caminaba conmigo Y luego veo A un Hacia un lado Había muchos Hermanos de la iglesia También hermanos Y se convierten en cabritos Y viene una Un agua sucia Y les empieza a llevar Y también ahí veo A mi cuñada Que es miembro de la iglesia Y yo voy A sacarlo del Del lodo Y al extenderle la mano Este De lo que era cabrito Se convirtió En mi cuñada Y yo le Empecé a hablar Le dije Que se había convertido En cabrito Y le estaba llevando el lodo Pero ella no me creía Y luego se aparece mi esposa Y le empieza a hablar Y yo le dije Déjalo Porque no entiende Y luego Este Me aparté de ahí Y ella se quedó En oscuridad Y luego veo Que nos empiezan A perseguir Este Unos soldados Pero no nos podían Hacer nada Porque estaban En oscuridad Y luego veo Este Aleluya Luego veo Que los soldados Nos seguían Pero no nos podían ver Yo me acuerdo Que en mi carro Tenía folletos De la iglesia Y a dos de ellos Le digo A dar el folleto Y a los que le doy El folleto También Se quedan en luz Y luego salen Las noticias Que muchos niños Y niñas Habían desaparecido Y luego Desperté Ese es mi sueño Pastor Aplausos Para el Señor Gloria a Dios Aleluya Gloria al Señor Amén ¿Ha escuchado el sueño? Eso va a acontecer Usted en la Biblia Se va a oscurecer El sol Durante Cuatro días Dicen los científicos De ahí Gloria al Señor La Biblia dice Que se va a oscurecer El sol No dice Cuántos días Pero Jesús si dice Que el vendrá En la segunda vigilia O en la tercera vigilia Y la noche Tiene cuatro vigilias Y los científicos Dicen que el sol Se va a oscurecer Cuatro días Y cuatro noches No haber sol ¿Quién vive? El Señor Gloria al Señor Y en ese sueño El ve que De él salía luz ¿Se da cuenta? Lo importante Que es ser cristiano Está oscuro La oscuridad Va a ser total Es como usted Cierra sus ojos Así como si tuviera Sus ojos cerrados Así va a ser la oscuridad ¿Ya? No va a haber nada Pero el cristiano Es luz ¿O no es luz? Sí ¿Verdad? El Señor Jesús dice Yo soy la luz Del mundo El que en mí cree No permanecerá En Tineblas Así falte El sol Falte lo que falte Dios es luz Que es la importancia De ser cristiano Fiel al Señor ¿Quién vive? ¿Quién vive? Ya Es la importancia De ser fiel Al Señor Usted está con luz Para que alumbre a otros Y él alumbraba Una persona por allí Era cabrito Y le dio la mano Y se convirtió En una persona Y comenzó a alumbrar Así hay muchos miembros Que están desviados Del camino de Dios Y están como cabritos Porque un día Pasaron cena Pero ya no pasaron cena Por algún motivo Y viene la oscuridad Y los va a agarrar Pero en esa oscuridad Dios puede tener misericordia Y algunos pueden ser Alumbrados Para que se salven ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Entonces eso es lo que Ha soñado Y los cabritos Viene un río Con agua sucia Y se los comienza A llevar Algunos de ellos Los agarró Y se convirtieron En personas ¿Quién vive? ¿Quién vive? Después vienen Soldados Persiguiendo La iglesia Del Señor Jesús A pesar de que Están ciegos Pero perseguían Gloria Señor Y Él Logra ¿Cómo se llama? Darle Unos folletos A los soldados Y cuando le da Los folletos Comienzan Los soldados A también Tener luz ¿Quién vive? ¿Por qué? Porque en los folletos Está la luz De Jesucristo Lámparas Pasa a mis pies Tu palabra Y lumbrera En mí Camino Por eso nosotros Desde que ven Los corianos Nos preocupamos Porque vamos a tener La luz De Dios La luz Del Señor Jesucristo La luz De la palabra Para Dios Que nos alumbra Por eso siempre digo El que no lee La Biblia Es un ciego Aunque diga Que el ministro De Dios No lee La Biblia Es un ciego Y un ciego No sabe A dónde va A ir a caer ¿Ya su nombre? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? Dice Irán estos Al castigo eterno Y los justos A la vida eterna Está hablando De cabritos Y de ovejas Vamos a leerlo Desde el veintit Treinta y uno El juicio De las naciones Lo hará Señor Dice En el Evangelio A San Mateo Capítulo Veinticinco Versículo Treinta y uno Adelante Cuando el Hijo Del Hombre Venga En su gloria Y todos Los santos Ángeles Con él Entonces Se sentará En su trono Y Gloria 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 Señor Cuando venga El Hijo Del Hombre Cuando el Hijo Del Hombre Venga En su gloria Y todos Los santos Ángeles Con él Él va a venir Con sus santos Ángeles ¿Ya? ¿Y para qué Van a ir con sus Santos ángeles? Porque el Señor Viene en las nubes Y de allí Las nubes Va a enviar A los ángeles Que los va a venir Con él ¿Para qué? Para arrebatar Los que son salvos ¿Ya su nombre? ¿Ya su nombre? Aunque hay que tener cuidado ¿Ya? Porque alguno dice Que los va a vomitar De su boca ¿A quién los va a vomitar? A los cabritos ¿Ya? A los cabritos Lo va a vomitar De su boca O sea Que están allí Están en el lugar Donde está el Señor Para juzgar Haber un juzgamiento En el cielo Gloria Señor Y serán apartadas Las ovejas A la derecha Y los cabritos A la izquierda Es lo que dice La palabra Dios Y serán Reunidos Delante De todas Las naciones Y apartará Los unos De los otros Como aparta El pastor Las ovejas De los cabritos Y pondrá Las ovejas A su derecha Y los cabritos A su Izquierda Y a su nombre Entonces El Rey dirá A los de su derecha Venir bendito De mi Padre Heredar El reino Preparado Para vosotros Desde la fundación Del mundo Aleluya Venir bendito De mi Padre Aleluya Gloria Señor Aleluya Bendito De mi Padre Heredar El reino Preparado Para vosotros Desde la fundación Del mundo Aleluya Usted lee esto No lo entiende Porque dice La fundación Del mundo Usted sabe A donde está escrito La fundación Del mundo No Una cosa En la fundación Del mundo Y otra cosa Es la creación Del hombre No se equivoque La condición Del hombre Carnal Así como estamos Hechos del pueblo Tiene seis mil años Nada más La fundación Del mundo Es eterna Aleluya Jesucristo Es uno Que está Desde la fundación Del mundo Y en la fundación Del mundo Dijo Dios Hagamos Al hombre A nuestra imagen Hembra Una cosa Es la creación La creación Que Dios Crió Los cielos Y la tierra Ya Eso usted Ni se imagina Nunca se va a Mejana Porque eso es Eterno Porque Viven Y otra cosa Es la formación Del hombre Ya Y para que Él crió Al hombre Y a la mujer Para que Fructifique Tenga hijos Hijas Y pobre La tierra Para eso los crió Ya Esa creación Es la que ha venido A buscar Jesucristo Pero hay Dos descendencias Después que cría Al hombre La descendencia De Se Que la creación La descendencia De Dios Y hay otra Descendencia Que es del maligno Lo que hizo pecar A Eva Se llama Caín Ya Y eso es La Eso es lo que La Biblia dice Generación De víboras Que viva Víboras Ya entonces Hay dos generaciones Se va a salvar La generación De Se La promesa De los hijos De Abraham Ya Para eso La Biblia dice De cada Tres personas En la tierra Dos se van a perder Y uno se va a salvar Esos que se van a salvar Son los que Fueron creados Desde la fundación Del mundo Y a su nombre Después el diablo También ha puesto Uso semilla Ahí está el problema Aleluya Por eso Te pegas Y se vas a Dios Para que sea de Dios El que es de Dios La palabra Dios oye No oye La palabra Que no es de Dios Y no escucha Los falsos profetas Y no hace Cosas del mundo Porque la Biblia dice No améis al mundo Ni las cosas Que tengan en el mundo Porque el que ama Al mundo El amor del Padre No está en el Cree que es evangélica Evangélica Pero como habla Las cosas del mundo Dios no está Con esa persona Y esa persona Se está engañando Y engaña A otros también Y a su nombre Así de sencillo Hay dos generaciones Y aquí está hablando Justamente Venir Bendito de mi Padre Heredar El reino Preparado Para vosotros Desde la fundación Del mundo Antes que el hombre Se ha puesto en la tierra Ya nosotros Existíamos Que vive Que maravilla ¿Se da cuenta? Pues está escrito eso Usted lee eso No le entiende Porque no sabe Ni cómo fue La creación del mundo Lea la Biblia Desde Génesis Capítulo 1 Lea Medítela Medítela Ya Cuando usted la medita Se va a dar cuenta De lo que la palabra Dios dice Los judíos Rechazaron Al Señor Jesucristo El Salvador Porque no creían Que una virgen Iba a dar A luz a un niño Y ese está En un versículo Bien pequeño En un versículo Bien pequeño está No es que Habla que siempre De eso No Es un solo versículo Así como la iglesia La cosecha Tengo un solo versículo Y antes de Hablar la cosecha Está exhortando El Señor A Israel Y luego dice Que va a haber Un sembrío ¿Quién vino A sembrar? ¿Quién vino A sembrar? Jesucristo Él En Mateo Capítulo 13 Allí habla Del sembrador El sembrador Vino Sembró La semilla Una parte Cayó En el camino Otra En pedregales Otra En espinos Y otra En tierra Fértil Esa tierra Fértil Son las Ovejas Camino Pedregales Y espinos Cabritos Así de sencillo Y vino A sembrar ¿Y usted Para qué Siembra? ¿Para que se pierda O para cosechar? Para cosechar Para eso Siembra ¿Quién Vive? Aleluya Y Jesús Vino Para sembrar Y como Ha sembrado Él viene A cosechar La cosecha Será arrebatada En el día De la angustia Y el odor Desesperado Dice En Isaías 17 11 Gloria al Señor Que me Vive A su nombre Así como Estaba escrito En Isaías Capítulo 7 Versículo 14 Tiene su vida ahí Ahí habla De que una Mujer virgen Va a dar a luz A un niño Y no habla Más Y cuando Da luz A la mujer Virgen Los judíos No le creen Porque pensaba Que la Biblia Estaba escrita Así por estar Escrita Usted no piense Que la Biblia Estaba escrita Por estar Escrita La Biblia Se cumple Al pie De la letra Usted se porta Bien Viene a ser Una oveja Se porta Mal Viene a ser Un cabrito ¿Quién Viva? Así de sencillo Y ahí ¿Qué pasaba Con estas Ovejas Y cabritos? Dícese Porque tuve Hambre Y me diste De comer Eso hace La oveja ¿Ya? Hasta su enemigo Le da de comer Si tu enemigo Tiene hambre Dale De comer Y usted no tiene envidia Cuando alguien Le da de comer A otros Porque hay envidiosos Que si uno Le da de comer A ellos Está pensando mal Porque su mente La tiene corroída Pervertida Y viene a ser Un cabrito Pero está En medio De las ovejas ¿Quién Viva? Tuve sed Y me diste De beber Fui forastero Y me recogiste Estuve Desnudo Y me Cubriste Enfermo Y me Visitaste En la cárcel Y veniste A mí ¿Y a su nombre? Dios Pues hay que visitar Los enfermos En los hospitales Haga hora De evangelista Visite ¿Ya? Hay una persona Enferma En un lugar Visite Le hable Del Señor Jesucristo Pedí que En el Evangelio Si dice Que si Créale Y confesar Que Jesús Es el Señor Que Dios Le levantó De los muertos Y serás Salvo Y luego Le hace la oración Por sanidad Y Dios lo sana Porque aquí Los miembros Todos Somos discípulos De Cristo Y el discípulo Hace lo que su maestro Le enseña ¿Quién vive? Dios Los justos Le respondieron Diciendo Señor Cuando te vimos Hambriento Y te Sustentamos Y sediento Y te dimos De beber Y cuando Vimos Y cuando Vimos Porastero Y te Recogimos O desnudo Y te Cubrimos O cuando Te vimos Enfermo O en la cárcel Y venimos A ti Y respondiendo El Rey Les dijo Le dirá De cierto Os digo Que en cuanto Lo hiciste A uno De estos Mis Hermanos Más Pequeños A mí Me lo Hiciste A mí Me lo Y cuando Y cuando Usted Habla mal De uno De estos Hermanos Pequeños A quien Le hace De quien Habla mal De Jesucristo El que Habla mal De su hermano De su hermana Simplemente Es un cabrito Pero así Como la luz Le alumbró A su Cuñada Del hermano Así también Esta luz Te puede alumbrar Pero obedezcalo Dile Señor Ten misericordia Perdóname Mis pecados Pienso mal Del hermano De la hermana No veo nada Pero el diablo Me engaña Reconozca Que el diablo Le engaña Porque hay gente Así que tiene Malicia Ayer fue Allá en Choto De hermano Llorando Pastor Óreme Estoy Con malos pensamientos Tengo malicia Hasta de usted Pastor Que me Así me dijo De su oración Porque el diablo Te pone eso Para que Para que te conviertas En cabrito Vienes a la luz La luz te alumbra Y te conviertes En ovejas Que me ven Y Dios quiera Que nos encuentre Como ovejas Y a su nombre Seguimos Ahora Señor Entonces dirá también A los de la izquierda Apartaos De mi Malditos Al fuego eterno Preparado Para el diablo Y sus Ángeles El infierno Fue preparado Para el diablo Y sus Ángeles Y en el infierno Van a atormentar A las almas Con gusanos Gusanos Serán tu cama Y gusanos Te cubrirán El Señor Jesús dice Donde el gusano Nunca muere Y el pabilo Nunca se apaga Ahí será El lloro Y el crujir De dientes De que De los cabritos Ya su nombre Porque tuve hambre Y no me diste de comer Tuve sed Y no me diste de beber Fui forastero Y no me recogiste Estuve desnudo Y no me cubriste Enfermo Y en la cárcel Y no me visitaste Entonces Entonces también Ellos le responderán Diciendo Señor Cuando te vimos Hambriento Sediento Forastero Desnudo Enfermo En la cárcel Y no te servimos Entonces Les responderá Diciendo De cierto Digo Que En cuanto No lo hiciste A uno de estos Más pequeños Tampoco A mí Lo hiciste Eran estos Al castigo eterno Y los justos A la vida Eterna Así bien claro Ahí está bien claro Es lo mismo Que dice Gloria Señor Que los Tibios Serán vomitados Va a ser Arrebatado Pero en el día Del juzgamiento Va a ser echado Al agua de fuego Va a apartar Al Señor Los cabritos A la izquierda Y los justos A la mano Derecha Y es su nombre Gloria Gloria Si por eso La Biblia Nos dice En segunda De Corintios Ahora su Biblia Segunda De Corintios Capítulo Cinco Versículo Diez Aleluya Gloria Al Señor Debo ser Para que usted Anadice su situación Y se convierta Y esté con luz Y alumbre A otros Porque la luz Es para alumbrar O no Dice la palabra De Dios En segunda De Corintios Cinco Diez Aleluya Porque es necesario Que todos Nosotros Compadezcamos Ante el tribunal De Cristo Porque es necesario Todos los evangélicos Para que nos Compadezcamos Ante el tribunal De Cristo Todos los cristianos Verdaderos cristianos No cristianos Idólatras No Gloria al Señor Cuando usted Se dice cristiano Y está Estar Rindiendo Le culpo A un ídolo Usted no es un cristiano Usted es un impío Un pecador Que se ha dejado Engañar Y engaña A otros Aleluya No hay que dejarse Engañar Sacúdase En el engaño Ya su nombre El diablo Es diablo El diablo Te engaña Por diferentes Maneras Aleluya A mi también Me quiso Engañar A ese poco Me llamaron Del gobierno Para que sea Ministro O de transportes O cualquier Ministerio Que yo pida Que maravilla Si o no Aleluya Apártate De mi Satanás Le dijo El Señor Jesús A Pedro Yo también Digo lo mismo El diablo Tienta El diablo Tienta El diablo Lo tentó Al pastor Lai De repente Ni he escuchado Pero un pastor Bien consagrado A Dios Después participó En la política Ahora cero Pastor Y cero Mundano También Porque no se escucha Nada Quedó por los pies De los capayos Sigo a ser Congresista Un tiempo Pero como Congresista No habló Nada de Dios En el congreso Ahí tenía La oportunidad De hablar De Dios Pero el diablo Le cerró La boca Porque le metió Mundanalidad Ya El mundo Está bajo El maligno Ya su nombre También tenemos A Alberto Santana De la iglesia Aposento alto También una iglesia Arruinada Por los suelos ¿Por qué? Porque su líder Participó También en política Se tomaba fotos Con políticos Y le robaba La gloria A Dios A Dios No se le roba La gloria Aquí tenemos Miembros Que están Enferros No pueden Ni levantarse Porque le han robado La gloria A Dios Yo los Yo soy Han creído Que son Mejor que el otro Y suficiente Aleluya ¿Quién viene? Por eso hay que tener Bastante cuidado El camino A la vida eterna Es bien angosto Bien angosto No es un camino Ancho Donde podemos Hacer todo lo que Queremos No Alberto Santana Y iban Los políticos Pues que maravilla Ahora señor Los políticos Vienen a verme No te iban a ver A ti burro Iban a ver a Dios Y tú no los predicabas De Dios Tú no los alumbrabas Sino que servías De tinieblas También ¿Qué breve? Pues que Te iban a ver Alan García Había ido Ahí se le ven Una foto Que le está orando Pues se toma foto ¿Para qué? Para ser visto Por los ojos Ah no soy cualquier pastor Estoy orando Del presidente Y el presidente Está muerto Está ciego Mientras que no leen La Biblia Se convierta A Dios Es un ciego Cualquier presidente O rey Es un ciego Un pobre ciego Desnudo Y miserable Dice la Biblia No lo dice el pastor Córdoba Pues en caso Si no lo dice Dios Y si quiere pelear Pelee contra Dios Contra mí A usted me puede matar A mí Pero me matará el cuerpo Pero mi alma Se va con Dios ¿Ya su nombre? Con varios políticos Los engañó El Alberto Santana Aleluya Hay otro Que le dijo a Keiko Tú vas a ser Presidenta En este Campaña Estaba candidateando Y le oró Ahí en la televisión Rodolfo González Ahora Señor Le oró Y Keiko Estaba en primer lugar En primer lugar Y el anciano No sé cómo se llama Cuchis Que estaba En segundo lugar Abajo estaba Y el otro Y el otro Como sabía que estaba En primer lugar Le dice Dios me ha dicho Que usted Va a ser La próxima Presidenta En el Perú Y le oró Y eso es mentira Del diablo Si Ese pastor No le profetiza Falsamente Ella hubiera sido Presidenta Le profetizó Falsamente O sea Él tocó El nombre de Dios Y el nombre de Dios No se toma así Por tomarlo A ver ahora Subile A donde dice Ezequiel 13 creo que está Si no está ahí Mi ayuda Ya alguien se ve Por ahí Ezequiel Donde hablan Los falsos profetas La mujer esa Iba a ganar Si no le profetizó Un falso profeta Tomó El nombre De Dios Pero Dios No le había dicho Nada Ya Que es una política Pues está con el diablo Ya Yo le pudo haber dicho Si Le pudo haber dicho Pero allí No le dijo Nada Si no lo habló Por su propia cuenta Tomando el nombre De Dios Como el que tomó El nombre de Dios Diciendo Mañana El pastor Este pastor Francisco Córdoba Estará preso Porque ya me había denunciado Hipócrita del diablo Y dijo Dios me ha dicho Y le lo digo En el nombre Del padre Y le dijo El santo Que mañana Este hombre Va a estar preso Y usted va a saber Que es un falso profeta Dijo Antonio Rivero de Sousa Presidente De la iglesia Pendecostal Dios es amor En el Perú Aleluya Chupense Eso lo de Dios Amor Ya Y no se pongan Furiosos No Arrepiéntase Porque su pastor Hizo eso Y si ustedes Siguen creyendo En ese pastor Simplemente Ustedes son Igualito a él Hipócritas No tienen temor De Dios Me había sacado Orden de cautura Una denuncia Secreta Y él sabía Que yo estaba Anunciando campaña Allí en Juanfán Para el miércoles Pero Dios No le permitió Que vaya A la campaña Simplemente Porque Dios es Dios Y en la noche Profetizó Cuando ya estaba Seguro Que la policía Me iba a ir Me iba a capturar Hermanos Se lo digo En nombre del Padre Y del Espíritu Santo Que el Señor Me ha dicho Que este falso Profeta Mañana va a estar Preso Estuve preso No Gracias a Dios Aquí estamos Predicando el Evangelio Que vive Y la radio Que tenía Ella la tenemos Nosotros Aleluya Ya Y sin profecía Sin nada La radio La tenemos Nosotros Para la gloria De Dios Que vive Y ahora Este pastor Le dice A Keiko Dios me ha dicho Que tú vas a ser La próxima Presidenta Del 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 Perú Si vas a ser La próxima Pero no fue Porque él Tomó el nombre Que Dios No le había dicho Dios no le había dicho Por eso es que no Llegó a ser Presidenta Fue una falsa Profecía De Dios De este hombre Escuchen Lo que dice Aquí Versículo 4 Delante Como Soras En el desierto Fueron Tus profetas O Israel Aleluya Que vive No habéis Subido A las brechas Ni habéis Edificado Un muro Alrededor De la casa De Israel Para que Glor Al Señor Resista Entre la batalla Y el día De Jehová Versículo 6 Vieron vanidad Y adivinación Mentirosa Dicen Dicen A dicho Jehová Y Jehová No Los envió Con todo Esperan Que Él Confirme La palabra De ellos Es lo que Esperó Este Rodolfo González Dios Me ha dicho Que usted Va a ser La Presidenta Esperaba ¿Por qué? Porque sabía Que iba a ser La Presidenta Y no fue Presidenta ¿Por qué? Porque un falso Profeta Le profetizó Así de sencillo Te Profetizo Un falso Profeta Olvídate Que te va a acontecer No va a acontecer Nada ¿Quién me va? A su nombre Ahora Señor Pero el falso Profeta Espera Que se cumpla Antonio Rivero Ya estaba contento Bailando En una patita Que ya el pastor Córdoba Iba a estar preso Y ya no le iba a sacar Su máscara Aleluya Porque ya se habían Pervertido Vendiendo comida En sus iglesias Pentecostal Dios es amor No sé si venderán Hasta ahora Ojalá Se hayan arrepentido Pero para que Nuevamente Reciban El pedido del pecado Tienen que venir A humillarse A esta iglesia Pentecostal La cosecha Donde está Cristo Jesús Reconocer Que aquí está el Señor Reconocer Que estos milagros Son de Dios Y reconocer Que han pecado Y pedirle perdón A Dios Y al pastor Córdoba Públicamente Y Dios los puede perdonar Y a su nombre El que se humilla Será ensalzado Y el que se ensalza Será humillado La Biblia dice Que cuando alguien Hable De parte de Dios Cuando se cumple Es de Dios Cuando no se cumple No es de Dios Así de sencillo Por eso uno tiene Que meditar En esta palabra Lo que el Señor Jesucristo dijo Se cumple todo Porque eso es de Dios Todo se cumple Aleluya Quien vive El profeta Isaías Dice La cosecha Será arrebatada Y existe la cosecha Porque se está cumpliendo Porque habló Palabra de Dios Que no era en el tiempo De Israel Sino en este tiempo Finales Y a su nombre Porque dice Que la cosecha Será arrebatada En el día De la angustia Y el dolor Desesperado Y a su nombre A su nombre De Jehová Del hombre Es la ¿Cómo se llama? Del hombre Es ¿Qué dice? Y de Jehová Es la Respuesta De la De la lengua Del hombre Son las disposiciones Yo quiero que Él sea presidente Pero Dios No te dice Sí Y es Dios El que hace Dios es el que pone Autoridades Dios quita autoridades Dios pone pastores Y Dios quita pastores Para lo que me vean Entonces aquí podemos ver Que estas personas Profetizaban Pero no era de Dios Y aún Que sabían Que no había Dicho Dios Sino que tomaron La palabra De Dios En vano Es Tomar la palabra De Dios En vano No me dicen Nada Y yo digo Dios me ha dicho Usted si Dios No le dice nada Olvídese de decir Dios me ha dicho Que viva Ahora si está en su palabra Dios dice en su palabra En su palabra Pero no diga Dios me ha dicho Aleluya Que viva Aleluya Cuando alguien Vese Dios me ha dicho Pero a mí me ha dicho Dios que te agarre a palos Me da ganas de decirle A cuál de las dos Obedecemos Aleluya No dice Dios Si Dios te puede hablar Por ejemplo Para que se baile Este ejército Ese ha dicho Dios A palos le habló Sobre la seda Eso si le dijo a Dios Le dijo Dios Hay cosas que Dios dice Y el profeta Tiene que ser un profeta Sincero Temeroso de Dios Aleluya Sincero Sincero Simplemente Está como Balán Balán era un profeta Pero Dios le dijo No me vas a maldecir Al pueblo Porque es el pueblo de Dios Aleluya Y Balán quiso ir a maldecirlo Habiéndole Dios dicho No lo vas a maldecir Y por qué lo maldecía Porque le llevaba plata Riquezas Oro Hasta vestimenta No sé qué tipo de vestimenta Pero le llevaban Al profeta Y él Se profetizaba Pues por dinero ¿Quién me va? A su nombre Las cosas de Dios No son por dinero Sino De gracia Amén Repite este pasaje 6 Dice así Vieron vanidad Y adivinación mentirosa Dios no me dice nada Y digo Dios me ha dicho Estoy mintiendo Porque yo sé que Dios No me ha dicho Pero tomo el nombre De Dios Para que la otra persona Me crea Aleluya ¿Quién vive? Ahora Señor Vieron vanidad Y adivinación mentirosa Dicen Ha dicho Jehová Y Jehová No los envió Jehová No los Envió Y a su nombre Aleluya Con todo Esperan Que Él confirme La palabra De ellos ¿Qué dijeron? Esperan Que confirme Pues no confirma Nada ¿Por qué no confirma Porque Dios No ha dicho Y Dios sabe Que esa persona Ha tomado su nombre En vano O cree que Dios No sabe Lo que hace la persona Sabe todo Sabe la astucia De los hombres Haberle a salvo 119 Versículo 118 Que dice Y cuídense de eso Aquí hay personas Que a veces Actúan con astucia Igual que los fariseos ¿Quién vive? Abra su Biblia No hay que andar Con astucia Anda con astucia Simple y llanamente Usted no es una oveja Sino un cabrito ¿Y a su nombre? Y para ser oveja Hay que andar Como niños En la malicia Sin astucia ¿Y a su nombre? ¿Ya encontraron? Dice la palabra de Dios Ollaste a todos Los que se desvían De tus estatutos No se desvíen De los estatutos de Dios Medítelos Y haga con fuego En lo que está Escrito No se desvíen Ni a la derecha Ni a la izquierda Y a su nombre Esta persona Que ha participado En política Se ha desviado Y Dios mismo Ha permitido Que salga ganador ¿Quién es política ya? Aleluya Pero ellos no pueden ser Miembros ¿Y por qué sale ganador? Porque Dios Nos deja libres Albedrío Pablo que dice Todo me es lícito Pero no todo Me conviene Aleluya A nosotros Pero no nos conviene Que si queremos ser salvos Que me ven Nos conviene Obedecer a Dios Aquí es la palabra de Dios Como Aleluya Oíaste a todos Los que se desvían De tus estatutos ¿Qué más? Porque su astucia Es La astucia ¿Qué cosa es? Falsedad No ande usted Con astucia No ande usted Con astucia ¿Ya? ¿Dónde usted Aquí vive? Aquí hay personas Que andan con astucia Y yo no entro En comunión Con uno Que anda con astucia Por si acaso Yo sé que anda Con astucia Si conversa conmigo Le voy a decir Como le dijo El señor jazurito Hipócritas ¿Por qué me tiendan? Dice que le preguntaron Con astucia Al señor jazurito Con astucia Tengan cuidado Con la astucia La astucia Es del diablo ¿Ya? Aleluya ¿Quién vive? A su nombre No hagan nada Por Astucia O con astucia Y a su nombre Ahora sé Muchas cosas Hay para predicar Pero ahí no más Aleluya Vamos al reglamento ¿Quién no dice Reglamento Por donde nos manda? Gloria al señor En mi soledad Señor Te busqué En mi soledad Señor Te busqué Pero mi Jesús Su mano Me dio Pero mi Jesús Su mano En mi soledad Le busqué Amén Gloria al señor Usted también Búsquela Y Dios Le va a alumbrar Aleluya Dice Ministerio de la oración Como su título En la página 30 Gloria al señor Dice Oración En obediencia A la palabra De Dios Que dice Orar sin cesar Primera de Tessalense Capítulo 5 Versículo 17 Ahí dice No menosprecéis Las profecías Un versículo ¿Dónde está? O después No menosprecéis Las profecías Ya Pero no te dice Que crías todo Ya Retén Lo bueno Y deséchalo Lo malo Ya No hay que Toda la palabra De Dios Es bueno No Está escrito Pero no todo Es para comerlo Está escrito Dios Por el Espíritu Santo Ha Hecho sentir A hombres santos Para que escriba Lo que aconteció Lo que hicieron Muchos hombres de Dios Las cosas buenas Y las cosas Malas Y las cosas malas No se imita Se imita las cosas Buenas Para eso Imitamos a Dios Dios no hace cosas malas El que hace cosas malas Es el diablo Dice la Biblia Que Elías Era hombre Con pasiones Similares A las nuestras Ya Y el oró Para que no llueva Y no lluevió Tres años y medio Y luego Oró para que llueva Y llovió Abundantemente Así dice la Biblia En Santiago Capítulo 5 Era hombre Con pasiones Similares Alas Nuestras Que flaqueamos A veces Elías también Flaqueaba Ya porque perfecto No somos Perfecto Se llama Jesucristo Y Dios Amén Ahora Señor Quien vive Entonces Por eso No se trata De imitar Todo lo que Los profetas Hicieron ¿Qué dice El profeta Elías Córtale Las cabezas A los Falsos Profetas ¿Y qué Dice El Señor Jesucristo? Déjalos Son ciegos Y guiados Ciegos Y si un ciego Guía a otro ciego Ambos van a caer Ahora depende De la persona Que quiera ser guiado Por uno Que está en luz Donde hay milagros Y sanidades O uno Que está en tinieblas Que no hay nada De Dios Así es Sencillo Ahora Señor Aleluya Entonces No todo el que Habla de Dios Está en luz Ahora Señor Por eso Nosotros Tenemos que Descurillar la Biblia A Dios Hay que creerle En todo A Dios Pero hay Cosas de lo que Acontecieron De que hicieron Los profetas ¿Ya? Hicieron los apóstoles Hicieron los apóstoles Vendían comida No vendían Ellos daban Comida ¿Ya? Tenían un espíritu De ser gente buena ¿Ya? Bueno No hay ninguno En la tierra Dice el Señor Jesús ¿A quién le creemos? ¿A los buenos De los apóstoles O a Jesucristo? A Jesucristo Entonces Eso no se puede evitar Si la Biblia Diciera Invita todo Lo que dice la Biblia Y yo imito todo Aleluya Pero en la Biblia Dicen No imites todo Retén lo bueno Y desecha Lo malo ¿Ya? Retén lo bueno Y desecha Lo malo Escuriña Las escrituras Las profecías Pero a la escurillada No hagas Todo Lo que dice La profecía Haciendo eso Este Retén lo bueno Y desecha Lo malo ¿Qué me vean? Por ejemplo Pedro Tenía cosas buenas Pero también Tenía las otras Finalmente La luz de Jesucristo Le alumbro Y se salvó Ya su nombre Muchas veces Nosotros entramos En tinieblas Y usted ni cuenta Se da Y estando en tinieblas Está criticando Al otro Que está en luz Que maravilla Que me vean Por eso el Señor Dice hipócrita Primero Sácate la viga De tus ojos Para que puedas Sacar la paja Del ojo Ajeno Aleluya Por eso la Biblia Dice No imites Al apóstol Paulo Pero Dice El que dice Conocer al Señor Debe de andar Como él Anduvo No como anduvo Los apóstoles Los apóstoles Tienen cosas buenas Eran creyentes Pero tenían También tenían Las otras Que viven Por eso es que La escritura dice Que escurriñemos Las profecías Retengamos Lo bueno Y desechemos Lo malo Y luego Que dice Gloria al Señor En Primero Tesolano 5 17 A ver Vamos a ver Aquí habla Orar sin cesar Ahí está Orar sin cesar Ya su nombre A ver Es maravillosa Lea la Biblia Ollentes Le invito Lea la Biblia Lea la Biblia No se oye Padre Aleluya ¿Quién vive? ¿Quién vive? Ahí en Chota No oyó Y ahora es político Pero recibe Felicitaciones Porque esa Felicitaciones La sirve Y nosotros Tenemos que recibir Felicitaciones Esa es idolatría Robarle la gloria De Dios Al que tenemos Que felicitar Los días Es a Dios Dale un abrazo Al Señor ¿Quién vive? A ver Vamos a ver Vamos a ver Segunda Tesolano Capítulo 5 Aleluya ¿Quién vive? Segunda Primera Dice Primera No tiene Capítulo 5 Dice En el versículo Aleluya ¿Quién vive? Desde el 19 Vamos a leer Dice No apaguéis Al Espíritu No hay que apagar Al Espíritu ¿Cómo lo apagamos Al Espíritu? Con las malas acciones No menospreciéis Las profecías No menospreciéis Las Profecías Examinado Todo Retener lo bueno Y Obtenerse De toda Especie De Mal Y el mismo Dios Os Santificará Por completo Y todo Vuestro Ser Espíritu Y alma Y cuerpo Sea guardado Y Para la Venida De nuestro Señor Jesucristo Ahora Señor Pero donde Está Ahora Sin cesar En el 17 Dice Orar Sin En el 16 Dice Estar Siempre Gozosos Son medios Molestos Gozosos Alegres Porque soy De Cristo Tengo la vida Eterna Ya no tengo Temor a la muerte Y tengo Bendición Bendición de Dios O no Tengo bendición De Dios Aleluya El que no Tiene a Dios Ese Se desespera No sabe Qué hacer Porque no Sabe El que tiene Dios Ya sabe A dónde Acudir A Dios Que vive Nos falta Nos falta Por ahí El alimento Joven Fui envejecido Y no he visto Juntos Desamparados Ni su descendencia Que me diga Pan ¿Usted cree eso o no? Una vez Cuando yo me recibe Convertí Y eso me aumentaba La fe Ya Escuché un testimonio Y una hermana Que su esposo Se había ido a predicar Dios le había dicho Vaya a predicar Por Dios Y se fue Él tenía que llegar La tarde O al siguiente día Pues no llegó A su casa Y a la esposa Le faltaba pues El alimento Para ella Y para sus hijos Ya Como empezaba Volver el mismo día Pues no volvió Y oró A Dios Y le dijo Señor No ha venido Mi esposa Y yo soy Tu obra Y estaba orando Orando Y pidiéndole Pues el alimento Y en eso Que estaba orando El techo Que era de De esteras Comienza a sonar Dejó de orar Salió a mirar Un tremendo Pesas ¿Quién se lo envió? Dios Dios O hay peces En las casas De esteras No hay pues Otro por ahí También se iba a predicar Predique usted también Y Dios le va a dar El justo Predica pues El injusto No predica nada No le interesa Y puede terminar Siendo cabrito El justo No va a ser cabrito El que predica Eso no va a ser cabrito Porque predica pues Ya Está predicando Está haciendo Obra de Dios Ya Ahora Señor Por ahí Se iba siempre A predicar En ayuno Predicaba Predicaba La iglesia La iglesia No tenía Muchas salvas Era mi pastor Ya La iglesia Tenía Cerca de Más de 14 años Tenía ¿Cuántas salvas Habíamos? 13 Nada más En 14 años ¿Cuántas salvas Se había ganado Al año? Menos de una ¿Quién vive? Alabados Pero era un hombre De Dios Ya por este Hombre de Dios La mayoría De días Se iba A predicar Ya O sea No juntaba Tantas salvas Pero él Ganaba Almas Y el que gana Almas ¿Qué dice la vida Que es? Sabio Aleluya Esa era su manera De trabajar Ya Y siempre Se iba A predicar Y a las 6 Regresaba Al pueblo Para alimentarse Y una vez Estaba cansado Ya regresaba Y estaba con hambre Y se sentó Un muro Ahí Para llegar Al pueblo Todavía le faltaba Un trecho Y sintió hambre Y allí Se puso Un ratito Medio que Que tuvo Como si fuera Un éxtasis Se quedó así Dormido Para alcanzarse Y en eso Abre los ojos Y a su costado Había una bolsa De pan Con carne De chancho Chicharrones Que era A lo que El pastor Le gustaba Imagínense ¿Quién se lo puso? Dios Dios ¿Quién le va a poder Si está en un campo Él Él se iba al campo Por ahí Por ahí Por ese lugar Había casas Lejos Lejos Y de eso Dios Se agrada De eso Dios Se agrada Y allí En esa iglesia Me convertí Allí me llevó Dios Si fue Si fue allí Era porque Yo me había Llevado Aleluya Y yo no miré La apariencia Nada Yo Escuché La palabra Y yo dije Mi corazón Esta es Palabra De Dios No dije Que bonito Pero este pastor No Esta palabra Es de Dios Y mi corazón Como que Latía Tiene una palabra Un poquito dura Si hay un pecador Levanta la mano Y ella sabía Que el pecador Era yo Pues Los demás Eran convertidos Que me ven Los doce Que ven allá Se conocían Y ya También no me conocían Entonces yo estaba atrás No estaba atrás Sino una distancia Así Como un chiquito Así era En la casa de Dios Y a su nombre Si aquí Ha venido Algún pecador Levanta la mano De frente Un pecador Yo levanté la mano Pase aquí delante Pasé De unos dos Tres pasos Ahí estaba Allá el pastor Me hizo la oración Me reprendieron Demonios Y de allí Me he convertido Hasta ahora Y a su nombre Aleluya Así son las cosas De Dios No se mira La apariencia Ya Se mira a quien A Dios A Cristo Que vive Cuando usted Venga acá No diga Que bonita iglesia Acá me quedo No se quede Por la bonita iglesia Quédese por La vida eterna Que Cristo le ofrece Sea bonita La iglesia O fea Usted no mire La apariencia Ya que me va Le puede ser bonita Porque son las cosas De Dios Y debe ser Lo mejor Para Dios Ya Y como Dios Nos está bendiciendo Hay que hacer Las cosas Bien hechas Seguimos acá Todas las iglesias Deberán realizar Los cultos De la siguiente manera En la primera parte Sesenta Minutos de oración Como también En la segunda parte Esto es En los cultos Horarios Ocho Horas Y trece horas En la vida Trece horas La vida La vida De la iglesia Que ayunen Por lo mínimo Tres Veces por semana Miércoles Viernes Y Domingo El ministerio Está basado En la vida San Mateos Seis Dieciséis Al diecisiete Allí nos enseña El Señor A orar Aleluya Los discípulos Primeramente No les gusta orar Levante la mano El que no le gusta orar Con sinceridad A quien no le gusta orar Ya Digo Está bien Dios sabe su sinceridad A veces no nos gusta orar Hay algunos Que no quieren ser salvos Porque dicen Que arriba Van a estar orando Prefiere Irse al infierno Antes que Orar arriba Arriba no se ora Si se ora Pero no es como acá Que oramos Sin ver A Dios Arriba Vamos a verlo A Dios Y vamos a estar Cargoseándole Cada rato Eso es orar Aleluya ¿Por qué? Porque lo vamos a ver Cara a cara Y vamos a querer Conversar con él Vamos a querer Preguntarle Y esto Y esto Y esto Mira allá está el hermano Que estaba en la cosecha Aleluya Mira allá está el hermano Que nos visitó Del Perú Que vino a No sé qué A Inglaterra A donde sea A donde sea A este hermano Y con ese hermano Llegó la palabra A mi país A mi país Y aquí estaba con nosotros Usted Usted no va a querer ¿Usted no va a querer salir De acá? No, no, no Yo no me voy Yo no me voy De acá ¿Ya? Porque usted Lo está viendo Pero no lo vemos Acá Lo vemos Por fe Pero él está acá En espíritu Y en verdad Ya su nombre Pero cuando estemos arriba Vamos A orar Que es conversar Vamos a conversar ¿Ya? Por ejemplo En Apocalipsis Capítulo 7 Allí habla Que la iglesia Está arriba Y los santos Escogidos Con palmas En las manos Y vestiduras blancas Y los ancianos Que están allí Adorando A 24 horas Le preguntaron A Juan Y esos que están Con palmas En las manos ¿Quiénes son? Esa es orar Esa es orar Esa es orar Es conversar Y Juan Como no sabía Porque somos De las naciones gentiles Y estaba el Señor Jesús ahí Le dice Tu Señor Lo sabes ¿Ya? Y el Señor Jesús Le dice Estos son los que han salido De la gran tribulación De las naciones Del mundo Y somos nosotros Cuando ya estamos Arriba Los judíos No nos van a conocer Porque somos gentiles Y ya Y por eso Uno de los judíos Le pregunta Al judío Juan El apóstol Que estaba Es el que escribe La apocalipsis Y él escribe Lo que le preguntaron Y estos que están aquí Con palmas En las manos Vestidas blancas ¿Ya dónde son? ¿Él no sabía? Él no sabía Y él le pregunta Señor Tú lo sabes ¿De dónde son? Y el Señor le dice Estos son los que han salido De la gran tribulación Siempre hay algo Para conversar ¿Es conversación o no? Y eso también es oración Orar Es conversar Con Dios Y por ahí Un burro No quería ir a la vida eterna Porque dice Que no quiere orar arriba Que me Aleluya No quieres conversar No converses mucho Las muchas conversaciones Corrompen Las buenas costumbres Y a su nombre ¿Qué pasaje Vamos a leer acá? Gloria Señor Mateo Capítulo 6 Versículo 16 Escuche Cómo el Señor Nos dice Que debemos de orar Aleluya Y a su nombre Seis Capítulo 6 Versículo Gloria al Señor Aleluya 16 al 17 San Mateo 6 Gloria al Señor 16 y 17 Dice Allá está hablando De aquel ayuno Cuando llenéis No seáis austeros Como los hipócritas Porque ellos Demudan sus rostros Para mostrar A los hombres Que ayuna De ciertos Digo Que ya tienen Su recompensa Pero tú Cuando ayunes Unge tu cabeza Y lava tu Rostro Para no Mostrar A los hombres Que ayunas Sino A tu padre Que está En los cielos Y tu padre Que ve en los cielos El secreto Te recompensará En público Que cuando ayunemos No ayunemos Para que los hombres Vean que ayunamos Sino para que nos vea Dios ¿Ya? Y para que no nos vean Medios marchitos Así Porque estamos Pues ayudando ¿Qué nos aconseja el señor? Lávate La cara Échate un poco de agua Yo cuando ayudo Yo me pongo Me voy Al lavatorio Me doy un poquito De agua acá Me mojo mi cabello Me seco Mi cara Y listo Que me Entonces hay que hacer Las cosas así A veces te ofrecen comida Que usted no diga Estoy ayunando Discúlpeme El día de hoy No le puedo aceptar Y listo Se acabó Que le pregunte Otra cosa Usted Tranquilito No hable nada Ya su nombre Por allá Por la casa Y mi suero Hay unos que ayunan Pero tocan una trompeta Que hasta aquí Se escuche Ya su nombre Y si no se escuchara Hasta acá Entonces no le contaría Nada Ya su nombre Había una mujer Esposa del pastor ¿Cuántos almas Te dice pastor? Cuatro Y sigue con las cuatro Hasta ahora Ya su nombre Años Hace más de treinta años Y ahí está la iglesia Pero son cuatro Almas Y ya ¿Y qué es lo que pasa? La esposa va A una tienda Ahí en Jaigua Y le dice Este Deme por favor Una gaseosa Ay que estoy Que me mueres De sed Estamos ayunando ¿Qué hora era? Al mediodía Como estamos ayunando Soy que me muero De sed Y este hombre Que era mundano Dice Que usted está ayunando ¿Y va a tomar gaseosa? Sí Le dice Ayunamos Tomando gaseosa Ah Le dice Lo que yo sí sé Que los que ayunan No deben de comer nada Le dijo el mundano El mundano le enseña A la esposa del pastor Que cuando se ayuna No se come nada Ya su nombre Gloria al Señor Entonces Es así ¿Y por qué Sáquese con el mundano? Porque la misma Esposa del pastor Que está ayunando Toca trompeta Ay estoy Que me muero De sed Porque estoy Ayunando Aleluya Ese va a tocar Trompeta ¿Para qué le dice Al dios y al latín Que está ayunando? Para que el dios y al latín Vea que ayunan Aleluya ¿Y dónde están Los frutos de tu ayuno? Nada Aquí ayunamos No tocamos trompeta Pero mire Qué precioso local Producto del Ayuno Y la Oración Conforme a la Biblia ¿Ya? Puede ser que hay iglesias Sí, sí, muertas Años Oiga, pero yo no sé Que No hay nada No hay ni gente Y siguen allí ¿Y a qué se va a A ser fiel Hasta la muerte? Estás siendo fiel En algo Que no estás haciendo bien Y la Biblia dice Maldito El que hiciera indolentemente La obra de Jehová Por eso que hay muchos Católicos que no quieren Convertirse en el Evangelio Porque ven el mal testimonio De ciertas iglesias Ya su nombre Otro pasaje Aleluya Que vive En Mateo Capítulo 17 Versículo 21 Mateo 17 Versículo 21 Nos va a decir Lo siguiente Aleluya Gloria Gloria al Señor Gloria a Dios Pero este género No sale Sino con oración Y Ayuno Los espíritus Malos Salen solamente Con oración Y Ayuno Porque con los discípulos Los demonios No salían gritando Como si salían Con Jesucristo Porque los discípulos Las dos cosas No las hacían No ayunaban Tampoco oraban Así oraban Pero oraban Pues lo mínimo Una vez el Señor Los dejó Dejense orar Y yo me voy Para allá Orar más allá Y se fue A un tiro De piedra Y se puso A orar Una hora Y cuando regresó Durmiendo Se habían quedado Dormidos Ahora Señor El Señor Ahí lo reprendió Y le dijo No han podido Velar una hora Conmigo Y le dice Velar y orar Para que no entres En tentación Esta carne Es débil Más el Espíritu De Dios Está dispuesto Para ayudarnos En nuestras debilidades Que vivan Así son las cosas De Dios Hay espíritus Solamente salen Con ayuno Y con Oración Con Jesucristo Los demonios Salen gritando Porque él había Añunado Cuarenta días Y cuarenta noches Y a su nombre Y había orado Toda una noche Ya Yo para testimonio Si le digo Cuando yo estaba El otro día Es así Desde las ocho De la noche Hasta las cinco De la mañana La rodilla Doblada Sin levantarnos No toda la iglesia Sino Unos cuantos Que éramos Colaboradores No había día Cuando está bien Éramos colaboradores Como diez Yo pensaba Que el pastor Estaba orando Con nosotros No estaba orando Si había ido A descansar A su casa Pues es cosa de él Aleluya Ya pero yo sí Aguanté Hasta las cinco Y cuando Ya el pastor Llegó Amén Amén Yo pensaba Que él estaba ahí Yo no tengo nada Que ver Con esa esposa De él Que me ven Y después Dije Párense Y venga Para acá Nos llevaba Una Escritoria Ahí Aquí están Los nombres De todos Los candidatos Al bautizo Bautizo anterior Había bautizado Cincuenta Creo que fue El primer bautizo El segundo bautizo Y había Más de quinientos Nombres Y todos los que Habíamos orado Toda esa noche Pusimos la mano En el cuaderno Que estaba ahí ¿Cuántos se bautizaron? Más de quinientos Almas Pues la iglesia Creció rapidito ¿Y qué me ven? La oración La oración Toda la noche Orando Toda la noche Desde las ocho De la noche Hasta las cinco Toda la Va allá La oración Que me ven No le puedo decir Que yo de cuarenta días No, no No, yo Soy muy débil Para Ayudar Orar Sí He orado Y sigo orando Por supuesto Que me ven Que usted también Haga lo mismo Ore ya Hechos Capítulo Cinco Doce Versículo cinco Libro 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 Los hechos Doce Cinco Gloria al Señor Dice la palabra Dios así Así que Pero estaba Custodiado En la cárcel Pero la iglesia Hacía Sin cesar Oración A Dios Por él Amén Alguien Perseguido Lo meten A la cárcel Por predicar El evangelio La iglesia Lo que debe de hacer Es orar Por esa persona Es lo que Hacía La iglesia Primitiva Ya Pero estaba En la Y por qué Permitía que El Señor Que vaya a la cárcel Si era un predicador Porque todavía Había algo Que no Que no Agradaba a Dios Pues la comida Entonces Por eso Dios permite Que se vaya a la cárcel De otro Pontear Lo penquearon O sea Siempre Habían cosas Porque siempre Venían la comida Cuando dejaron De vender la comida Cuando fueron Perseguidos La iglesia Total Y quien fue Ese perseguidor Pablo Pablo Utilizando Pues a los soldados Y Allí De eso También Oraron Y Pablo Se convirtió En el evangelio Y Pablo Hizo más Obra Que todos Los apóstoles Que me Vean Dios De algo malo Saca algo bueno Pues usted No menosprecia Nada Este es un pecador No Ese pecador Después puede ser Mejor hombre De Dios Que usted Que me Vean Hay que Amarle Así como Dios Nos ama Dios quiere Que seamos Como él O no Si él Ama al pecador Y nosotros Porque lo vamos A menospreciar Al pecador Nada El pecado El pecador Simplemente Porque no lee La biblia Y el diablo Lo está engañando Es el diablo El que le engaña Que me Vean Usted viene a Cristo Jesús Ya no es para Dejarse engañar Por el diablo Sino para Seguir los pasos De nuestro señor Jesucristo Andar como él Anduvo Dice la vida Otro pasaje Repitimos esto Así Que pero Estaba custodiado En la cárcel Pero estaba Custodiado Él Lo había metido Preso Y quien Lo había metido Preso El diablo Como dice Apocalipsis Dos Diez Creo que está Flora al señor Pero la iglesia Hacía sin cesar Oración A Dios Por él Y Dios Se escuchó Se humillaron Perdona Señor Perdónanos Y mira Señor Tu siervo Está preso Él Sabía que Dios Podía sacarlo Y yo lo saco Que me vean Porque no se quedó Preso allí Lo sacaron No se que pasó Por ahí Otro pasaje Romanos 12 12 Vamos al libro De Romanos Capítulo 12 Versículo 12 La iglesia Pentecostal A cosecha Dísela para Dios Gozosos en la esperanza Sufridos En la tribulación Constantes En la oración Amén Constantes En la Oración Se levanta Usted Hace una oración Llega a su casa Hace una oración Se va al trabajo Hace una oración Constante No quiere decir Que usted va a estar Hora 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 Sino que Cada cosa Que haga Como dice La Biblia Todo lo que haga Sea de hecho De palabra Hacelo Dando gracias A Dios Por medio Del Señor Jesucristo Usted se sienta A comer Haciendo Una pequeña oración Eso se llama Orar Gozoso En la oración ¿Quién vive? Ya Entonces Hay oraciones Así Entonces Cada momento Estamos acordando De Dios Ya Después Vamos a trabajar Regresamos a trabajar Gracias Señor Que me estáis usando Estoy un poco Medio dolorido Por el trabajo Hazme descansar Tu palabra dice Venir a mí Todos los que estáis Trabajados y cargados Que yo los voy a Hacer descansar Ya su nombre Aleluya Entonces Parece hora Eso es lo que La palabra Dios dice Aleluya Que dice Gozosos En la esperanza Esperanza ¿Esperanza de qué? Esperanza ¿Esperanza de qué? Oiga ¿No sabes De qué esperanza Tenemos nosotros? Ese es Un fruto Del ¿Cómo se llama? Dones Del Espíritu Santo La esperanza El amor Y la fe Ya Lo que habla Pablo En En el capítulo 13 Habla del amor Ya Que ahora Permanece en nosotros La fe La esperanza Y el amor La esperanza Va a terminar La fe también ¿Cuándo va a terminar La fe y la esperanza? Levanten la mano El que sabe No digan nada ¿Cuándo va a terminar El La esperanza Y la fe? A ver Ah Cuando estamos arriba Ahí ya necesitamos Esperanza Pues ya estamos Viendo al Señor Cara a cara Cara a cara Entonces ya Esperanza ¿Para qué? Fe tampoco Porque ya lo estamos Viendo ¿Qué cosa es la fe? La fe La certeza Que se espera La convicción De lo que no se ve Hebreos 11 A nosotros No lo vemos A Cristo aquí Pero Él está acá ¿Y cómo lo vemos? Por los ojos De la fe Ya su nombre Aleluya Por la luz Que tenemos La luz Es la palabra De Dios Y la luz Dice Donde hay dos O tres Reunidos En mi nombre Yo estoy En medio De ellos Ya su nombre No tenemos fe Hay que pedir fe Al Señor Y cuando ya estamos Con el Señor Ya no necesitamos Ni esperanza Ni fe El amor Si ¿Por qué? Porque Dios es amor El amor Es eterno Y cuando tenemos amor Cubrimos multitud De Pecados Cuando tenemos amor Es que pecamos Pecamos Pero tenemos amor Por el amor Que tenemos Se va a cubrir La multitud De pecados Eso es lo que pasa Con David La diferencia Con Saúl Saúl dos pecados Se fue al infierno David Cuantos pecados Habrá hecho Aleluya Pero él Primeramente Se humillaba Y reconocía Y tenía amor Aún Para sus Enemigos Saúl Lo persigue Para matarlo Dios se lo puso Para que Lo mate A su rival No lo mató Dijo No tocaré Al ungido De Eso se llama Amor A Dios Te quiere tocar Al ungido Que puede hacerlo Si es que Dios se lo permite Ya Pero no es recomendable David Sabía eso Saúl no Tenía amor Y se suicidó Y se fue al infierno No lo ocurrió Nada Que vive A su nombre Por eso usted Niegue Si así mismo Ya lo que El Señor Jesús dice No aborrezca Nadie No decir El mal Para nadie Ya Nada Niegue si así mismo El que haya Su vida La perderá Y el que Pierde su vida Por causa El evangelio La va a hallar La oración Que vive Aquí dice Gozosos En la esperanza Sufridos En la tribulación Tenemos muchas veces Tribulación Pruebas Sufridos En la tribulación Constantes En la Oración Tenemos tribulación Oramos Aunque sea un momento Oramos Estamos en peligro Oramos Ese avión Que se chocó Alguien Dijo Dios mío Dentro del avión Señor Jesús Las dos palabras Que habló Y por eso Que el avión No explotó El avión Estaba lleno De llamas Estaba incendiado Y está lleno De gasolina Eso era para que explote Explota Y mueren toditos Y podía perjudicar A otros aviones Pero no aconteció Nada Y bajaron Los pasajeros Porque Dios Los protegió Ya Ese es milagro De Dios Claro que el mundo Está ciego Pues no sabe Pero nosotros Por la vida Si sabemos Que ese es un milagro De Dios Y allí Siempre En los videos Que salen Hay una voz Que dice Señor Jesús Y esa voz Es de dentro Del avión Los pasajeros Que estaban Que gritaban Las azafatas No sabían Que hacer Trataban De calmarla Pero las llamas Estaban ahí A su ladito Posiblemente Estaban sintiendo El calor Del avión Las llamas Estaban ahí Inmediatamente Inmediatamente Trataban De apagar Y por el otro lado Menos mal Pusieron una cosa así Que se desliza Y así Se sentaba Y bajaron Y se acabó Y el avión No explotó Nada Lo llegaron A apagar Gracias a Dios Que vive Iba a haber Un simulacro De incendio Y ese simulacro Se convirtió En realidad Simulacro Quieres Ya Ahí lo tienes Esa es la respuesta De Dios Que vive En México Un tiempo Estaba haciendo Un simulacro De Sismo De terremoto Termina de hacer El simulacro Terremoto Terremoto Quieres Ya Y vino el terremoto Terrible Ya vive Y de que sirvió El simulacro Gloria Señor Es los hombres Que no conocen a Dios Pero el que conoce Dios sabe Que esas cosas Van a suceder Va a suceder Por causa De La desobediencia Del hombre Hasta aquí No va la palabra Dios Que Dios bendiga Que hermano Que hermana Vamos a poner De pie Allá Este miel Come Lo que te basta Gloria Señor Aleluya Los hermanos Que van a ir A países Van a ir Con la luz De Jesucristo Así como El hermano Soñó Es para que nosotros Entendamos Que no somos Luz Y donde vamos Vamos con luz Hablamos con alguien Ese alguien Se convierte En En luz Así de sencillo Así de sencillo Así de sencillo Por eso que Señor Manda Y yo obedezco Porque yo Trato de conocer A Dios Y de obedecerle Lo conocen Aleluya Ya Que van de Tres en tres A noventa Países Mando de Tres en tres A noventa Países Ya Ya algunos Ya salieron Ayer salió Otros Llegaron ya Otros Salen Hoy día Están en el aeropuerto Van a presentar Sus papeles Porque leen su pasaporte Y mañana en la noche A volar Y mañana Otros Llegan al aeropuerto Dejan su papel Leen su pasaporte Y el día Miércoles En la noche A volar ¿A dónde se van estos? A España Creo que se van Otros se van O sea Países lejos Ahora señor Otros van a hacer Transbordo Llega a España De España Unas seis horas Más allá Para que llegue A su destino Y a su nombre Y aquí España Son doce horas Y de España Hacen un transbordo En otro avión De otra línea Y los lleva A su destino Hay destino Que demora Tres horas Hay destino Que demora Seis horas Yo cuando he ido A Israel He ido a España Doce horas Redonditas De España Volar En un avión Israelí De ahí A Israel Seis horas Así redonditas Que a mí Y de reyes Igualito Entonces así También los hermanos Y quien va a ir En esos aviones La luz Y esa luz Habla a alguien De Cristo Le está alumbrando Y esa perdón Y esa perdón Y esa perdón Se crece Se queda con luz Así de sencillo Y esa luz Se va a seguir Extendiendo Ya O sea O sea Se va A leer Leudando Así como Leudando Soño Así de sencillo La luz Va Basta que le den Una tarjeta A alguien Y él está dando La luz Yo siempre les cuento De uno Que no hablaba Francés Leí la tarjeta Ni le pregué Porque yo no sé Hablar Y también estaba Apurado Pues Para que me veas En internet Soy del Perú Le dije Ya Ahora señor No le dije Vengo de parte de Dios Soy hombre de Dios Pero Dios No me dijo Que vaya Si no yo me fui Que Dios me ha decidido Que vaya Es otra cosa Una cosa Es que Dios te diga Y usted Vengo de parte de Dios Estos que van Si Tienen Deben decir Vengo de parte de Dios Ya Pero yo no podía decir Vengo de parte de Dios Porque yo no había dicho Que vaya Si no yo me fui Ya Y yo le dije Soy pastor del Perú Te dejo una tarjeta Aquí Y él no hablaba Nada de español Nada Y yo cuando estoy Por salir Ahora la tarjeta Ahora voy a ver Y leyó la tarjeta Que está en español La luz Le Alumbró ¿Quién vive? Solamente con la tarjeta Dios superó Yo lo prediqué Porque estaba apurado Ya mi hijo Estaba con Las maletas Y en la puerta Del hotel Era un hotel ¿Quién vive? Yo estaba arreglando Cancelando Pues para salir Pero cancelando Y hablando de Dios También Y ya Pues no le digo Dios me ha trae Me ha enviado Porque no me envió Si no yo me fui Por mi Cuenta Una es Cosa es Que uno Vaya por su cuenta Y otra cosa Es que Dios lo envía Estos que van Si pueden decir Venimos De parte de Dios Ya está escuchando Usted sea sincero Con Dios Lo que es Es Y lo que no es No Es Si usted dice Vengo Soy evangélico Y habla de la iglesia No hay problema Pero El grupo que se va Eso si Tiene la autorización De Dios De decir Vengo de parte de Dios Porque Dios los está enviando No los está enviando El pastor Córdoba ¿Quién me ve? Ya Entonces usted sepa discernir Que es lo que se debe hablar Y hay que hablar verdad ¿Quién me ve? Vamos a dar gracias a Dios Si a tus ojos comienzan a decir Gloria, gloria, gloria a Dios 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 Aleluya, aleluya, aleluya Padre nuestro Padre celestial Dios todo poderoso Te doy gracias En el nombre de Jesús Gloria a Dios Gloria, gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Bendice, bendice, bendice Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Habla tu palabra Señor Que tu palabra No se vacíe Gloria al Señor Aleluya, aleluya Aleluya Gloria a Dios 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 Ayuda al Señor a hacer luz A hacer ovejas de tu prado Sí, Señor mi Dios En el nombre del Señor Jesús Y reaprende el demonio, reaprende el Espíritu Santo Salga por Dios, salga En el nombre del Señor Jesús Amén, llame Amén, Señor Jesús, gloria a Dios Va a ser una oración de reconciliación Levanta su mano para Dios Por ahí hay un hombre que entró llorando adentro Para que le haga una oración Porque el diablo lo ha azotado duro Porque ha fallado a Dios Aleluya A ver, pase para orarle Porque me pide una oración especial Para que se reconcille acá Aleluya Y se queda un paralítico ¿Qué cosas te hace este miembro? Cuando no estaba enfermo Ha estado manoseando a niñas Imagínense Y Dios lo ha azotado Ha estado un buen tiempo enfermo Le han orado nada Hasta que después Cada vez que le oraba Tú tienes que reconocer tu pecado ¿Qué cosas has hecho? Porque nosotros no sabemos qué cosas hacen Ya después Creo que le dijo al predicador Esto estoy haciendo Y a Dios lo ha mejorado Pero bien, bien No está Tú no eres Tú no eres Hay otro Hay otro Ah Este ya no va a regresar seguro ¿Por qué? Porque ya se lo lleva ¿Quién sabe que yo le voy a hacer una oración? Aleluya ¿Tú también estás manoseando a niñas? ¿Estás manoseando a niñas? No creo Usted está anorado de eso Porque ahorita va a hacer una oración Pero yo quería orarle Pues pusieran en manos Para que se liberte esa persona A ver El hermano de la pescadera Creo que es O de por ahí es de Salas Usted que vino con el Su paciente ¿Está el paciente o no? O el diablo ya le puso sordera Porque el diablo es diablo Aleluya Que viva Y está al borde de la muerte El Señor le ha dado un azote Pero Pero que usted ni se imagina Ya se recuperó un poquito Y ha venido que le da una oración Quería que le da una oración adentro No adentro no hacían oraciones Porque con los 100 oraciones Se hace aquí Y pide perdón A la Membresía A los hermanos Para el Señor ¿No está? Bueno Un día no va a decir Que no lo llame Ya no pasa El Señor va a decir Ya Te voy a recoger Si lo puede recoger Porque Dios es misericordioso Ahí en Chota Hay un testimonio Una hermana miembra Recibía pensión 65 Y la hermana ya sabía Que de parte de Dios Eso no era de parte del pastor Sino de parte de Dios Y muchos se levantaron contra mí Porque yo hablaba eso Incluso uno me quiso hacer meter preso Y se murió Y hasta ahora estoy esperando Que me meta preso Aleluya Que me Aleluya Porque eso viene de Dios Pues Yo estoy hablando De la palabra de Dios Y había una miembra Que estaba cobrando Pensión 65 No pasaba hacienda Pero sigue cobrando Pero Dios quiso salvarla Le vieron de enfermedad La llevaron a la clínica Al hospital Nada Ya igualito salió Y la llevaron a su casa Porque ya no había plata Para gastarle al medio Y el doctor señor Y ella decía Lléveme a la iglesia Pentecostal a cosecha Lléveme para allá Que a media morimunda Y los familiares sin credo Lo llevaron a su casa Y no lo traían Estoy hablando Estoy hablando Ni interrumpa Y ahí ¿Qué pasó? La llevaron a su casa Y de su casa Llamó por teléfono A un miembro Que era su hermano Y justamente Él me testificó Me dijo Si estaba bien Lo que ha hecho No Me dice Pastor Me llamó Por celular Y me pidió Que le haga Una oración De reconciliación Y yo se la hice Está bien Pastor Que le haya hecho La oración Por reconciliación Sí Y cuando le hice La oración Por reconciliación Allí Entregó su espíritu Allí murió Pero se reconcilió Dios le dio La oportunidad De reconciliarse Y ella había tenido Un sueño Que tenía que Reconciliarse En la iglesia En la iglesia A pendejo Está la cosecha Porque si no Se iba Al infierno ¿Cuál es el pecado? Pensión 65 Esa pensión Es de los hombres Y Dios no quiere Que el pueblo Dios participe De esas cosas Porque es dinero Injusto Dinero Que uno paga El impuesto Para que se hagan Obras No para que le den A personas No, no Es para que hagan Obras Es como si aquí La ofrenda Le dieron Por allá a la gente Para darle de comer Nada ¿Quién vive? Ya Entonces por eso Dios no quiere Que recibamos Esa plata Porque es injusta Es dinero Injusto Y los hombres Para tener Apariencia de vida Ya dan pensión 65 Que buenos son Sigue siendo bueno así Y después vas a ver A donde vas a parar Autoridad corrupta Es corrupción Para tratar de comprar A la gente ¿Quién vive? Que bueno es este Este alcalde Que buena es esta autoridad El pastor Córdoba es el malo Ya es un hombre Aleluya Por eso pidió varios Están quemando Seguelifianos Varios han muerto Ahí por criticar eso Vamos a reconciliarnos Ven para acá Vamos a reconciliarnos Puede ser una oración De reconciliación Y que los que no se han convertido En el Evangelio Quieren convertirse Conviértase a Dios Que te alumbre La luz De Jesucristo Usted no recibe a Jesucristo Usted anda en tinieble Si no sabe A donde va a caer Repita conmigo Señor mi Dios Dios eterno Y todopoderoso Te doy gracias En esta hora Por tu palabra Señor mi Dios De misericordia Señor Jesucristo Yo te confieso Con mis labios Que tú eres Mi Señor Y creo En mi corazón Que Dios Padre Te ha levantado De los muertos Señor Jesús Perdóname Todos mis pecados Y que mi nombre Quede escrito En el libro De la vida Mi vestimenta Esté blanca Y resplandeciente Para el día De tu venida Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Pito Santo Ven yame Va por ti Espíritu Santo Ven y por ti En el nombre de Jesús Gloria al Señor Aleluya Tomen asiento Siéntese Gloria al Señor